Hola, ¿qué haces por aquí? ¿Quieres saber que quedó donde antes hubo vida? Eso le dije después de un beso en la mejilla Ella me susurró, yo también la amé Se dio la vuelta y yo no sabía qué hacer Con la fuerza que quedaba, la abracé pero no pude contener Mis lágrimas, las lágrimas Y mi mano se aferraba a un vestido que con lágrimas Mujer, que en lástima me vio llorar Y pudo notar que la quiero más que ayer Que la amo más que ayer Le dije no te vayas de mi vida Pero ella me agachaba, la miraba, para no verme llorar Le dije no te alegres nuevamente, que en mi vida hay más Pero ya no se puede, creo que allá Él hace soñar Tendimiento, torino Música Hay un loco que le espera Y se llena de esperanzas Al soñar Ese soy yo Ese soy yo Ya vendrá Ya vendrá otra primavera, luna llena más No invito en su mirada, no invito en su mirada Él no es igual, no tiene igual Es bella y con luz propia brilló Hasta el día que se marchó Le dije no te alegres nuevamente, que en mi vida hay más Pero ella me agachaba, la miraba, para no verme llorar Le dije no te alegres nuevamente, que en mi vida hay más Pero ya no se puede, creo que hay alguien Él hace soñar Él hace soñar Sentimiento, torino Raqueme que no hay Sentimiento Una vez más Para mi república dominicana Puerto Rico Sé que estás nerviosa, es tu primera vez Te tiembla todo el cuerpo, estás llena de ansiedad Fue mucho el esperar Y hoy por amor, tu cuerpo está sobre el mío Comenzaré a besarte lentamente la piel Muy delicadamente mis labios bajarán Sentirás corrientes semejantes a las aguas de un río Llegará un escalofrío, más no sentirás molestia Todo será una fiesta, más abajo de tu ombligo Y en el puerto de tu cuerpo mi barco anclará Oh, mi niña ya niña no será No, no, no Suéltate el pelo, que vamos pa'l cielo Voy a regalarte para ti un mundo nuevo Suéltate el pelo, que vamos pa'l cielo Déjate llevar por el vaivén de los cuervos Suéltate el pelo, que vamos pa'l cielo Voy a regalarte para ti un mundo nuevo Suéltate el pelo, que vamos pa'l cielo Déjate llevar por el vaivén de los cuervos Y no hagas caso a la gente que comente Que digan cosas malas Lo nuestro es un acto responsablemente Para vos que se aman Oh, para vos que se aman Oh, para vos que se aman No creo que sea posible Ya va a ser mío lo que era imposible Quiero comerte esta irresistible Que tienes miedo, se nota el visible Estamos juntos o es algo perfecto Te beso toda y mi amor yo te inyecto Estás temblando, eso es lo cierto Que nos amamos los besos, yo lo siento Me llegará un escalofrío Más no sentirás molestia Todo será una fiesta Más abajo de tu ombligo Y en el puerto de tu cuerpo Mi barco anclará Oh, niña ya niña no será Oh, suéltate el pelo Vamos pa'l cielo Vamos pa'l cielo Voy a regalarte para ti un mundo nuevo Suéltate el pelo Vamos pa'l cielo Déjate llevar por el vaivén de los cuerpos Y no hagas caso a la gente que comente que digan cosas malas No, 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 no Lo nuestro es un acto responsablemente Para dos que se aman Oh, para dos que se aman Oh, para dos que se aman Oh, para dos que se aman Muchachita Para dos que se aman Románticamente Los toros Van Me dirás Basta ya Basta ya Y se irá De mi lado Yo la vi Junto a él Comprendí Y había perdido Sus ojos pensaban Que él amaba Como hace mucho que lo hace conmigo Me mira hoy con pena Porque sabe Que el amor locamente Como ayer Me acuerdo aquella luna En su cuarto Y el viento acariciándole la cara Cuando éramos felices De estar juntos Y ahora otros sueños Nos separan Lloraré Quizás sí Quizás tú Si no lloras Tú Escribiré Quizás sí Quizás tú Si me escribes Tú Miénteme No me importa Creeré Lo que digas Tú Yo no te he visto Con él Si lo jurás Tú Apriétame Mamá Como a Dios mismo Ay mamá Te estoy rogando Tú eres mi vida No me abandona No me abandones Lloraré Quizás sí Quizás no Si no lloras Tú Escribiré Quizás sí Quizás no Si me escribes Tú Miénteme No me importa Creeré Lo que digas Tú Yo no te he visto Con él Si lo jurás Tú Váyate a mi mamá Como a Dios mismo Te estoy rogando Tú Tú eres Tú eres mi vida No me abandones Lloraré Quizás sí Quizás no Si no lloras Tú Escribiré Quizás sí Quizás no Si me escribes Si me escribes Tú Miénteme No me importa Creeré Lo que digas Tú Olvidaré Yo no te he visto Con él Si lo jurás Tú Ay mamá Sentimiento Torito Sentimiento Me duele el alma Me duele el alma Al saber que te perdí Y ya no aguanto Y ya no aguanto Ese dolor tan grande Que llevo aquí Me inventaré Un nuevo amor Para olvidarte Porque no puedo Porque no puedo Seguir así Por tu abandono Yo he caído Yo he caído en el delirio Y ya me siento En este mundo Un muerto vivo Si tú no vuelves Si tú no vuelves Nunca más Podré olvidarte Porque no hay otra Como tú Para enamorarme Ay quítame esta pena Que quedo en el delirio Sin ti la vida Para mí es un gran tormento Yo fui el culpable Yo fui el culpable De tu partida Y para que vuelvas Y para que vuelvas Para que vuelvas Soy capaz de dar la vida Sentimiento Sentimiento Por tu abandono Yo he caído en el delirio Y ya me siento En este mundo Un muerto vivo Si tú no vuelves Si tú no vuelves Si tú no vuelves Nunca más Podré olvidarte Porque no hay otra Como tú Para enamorarme Ay quítame esta pena Que llevo dentro Sin ti la vida Para mí es un gran tormento Yo fui el culpable Yo fui el culpable De tu partida Y para que vuelvas Para que vuelvas Soy capaz de dar la vida Como noche Como noche Me siento solo otra vez Muy alejado de ti Y cae una lluvia fría Sobre mí Me abraza la soledad Nado en el mar de tu recuerdo De donde quiero salir Y no puedo Para ti es el final Para mí es el comienzo De una meta en disolver Mi imagen en el tiempo Olvidar Olvidar Lo que fuiste en mi vida Para entender Para entender que sin ti El mundo no termina La esperanza no debe morir De alegrar mi pobre corazón Y olvidar Y olvidar que ya un día de mí Se marchó La esperanza no debe morir De alegrar mi pobre corazón Y olvidar que ya un día de mí Se marchó Exclusivo de Coro Urbano Punto com Sacarías Ferreira Pienso en ti Tanto, tanto Aunque sé que será Imposible volver Todo atrás Para ti es el final Para mí es el comienzo De una meta en disolver Tu imagen en el tiempo Y olvidar Olvidar Lo que fuiste en mi vida Para entender que sin ti El mundo no termina La esperanza no debe morir De alegrar mi pobre corazón Y olvidar Y olvidar que ya un día de mí Se marchó La esperanza no debe morir De alegrar mi pobre corazón Y olvidar que ya un día de mí Se marchó De alegrar mi pobre corazón Espero cada día con ansias y que llegue el momento de verte Traigo para ti un regalo, que es un beso cargado de amor Para ti escriba esta canción, para ti yo cantaré hoy Espero cada día con ansias, impaciente solo pienso en ti Nunca se me hace suficiente, el tiempo pasa, no tengo que ir Volveré mañana por ti, me hace falta para vivir Con solo tocarte las manos, siento esa vibra que identifica al amor Al amor Me transportas a otro mundo, donde solo existes tú Vivo una fantasía, que ni en sueños conocía Quisiera atraparte en un beso, no soltarte, no quisiera que te fueras más de mí Más allá de mí, pues la ansiedad me quema adentro Cuando no estás junto a mí, me alimento de tus besos, me alimento de te quiero Espero cada día con ansias y que llegue el momento de verte Traigo para ti un regalo, que es un beso cargado de amor Para ti escriba esta canción, para ti yo cantaré hoy Espero cada día con ansias, impaciente solo pienso en ti Nunca se me hace suficiente, el tiempo pasa, no tengo que ir Volveré mañana por ti Me hace falta para vivir Sacarías Ferreira Sacarías Ferreira ¡Qué lindo! Quisiera atraparte en un beso, no soltarte, no quisiera que te fueras más de mí Más allá de mí Pues la ansiedad me quema adentro, cuando no estás junto a mí Me alimento de tus besos, me alimento de te quiero Espero cada día con ansias y que llegue el momento de verte Traigo para ti un regalo, que es un beso cargado de amor Para ti escriba esta canción, para ti yo cantaré hoy Espero cada día con ansias, impaciente solo pienso en ti Nunca se me hace suficiente, el tiempo pasa, no tengo que ir Volveré mañana por ti Me haces falta para vivir El fantasma es un fantasma, el que de repente tú sueles negar Quiero saber por qué de pronto tú me ignoras Levanta el celular y solo no se va a contestar Quiero saber quién te ha inyectado ese veneno que te confundió Quiero saber el nombre de ese tal fulano que te ha conquistado haciéndote el amor Quien es el intruso que me robó tu corazón en un segundo Él es culpable de que mis sentimientos hoy estén de luto Él arruinó nuestro futuro en un segundo No muy tarde tendrá su castigo por intruso Si ocarillas fue reina Exclusivo de Corurban.com Muchos maldicen los hombres cuando son infieles Y hay muchos comentarios y la infiel es la mujer Y tu última palabra fue Que aunque te llore no vas a volver Quien es el intruso Que me robó tu corazón en un segundo Él es culpable de que mis sentimientos hoy estén de luto Él arruinó nuestro futuro en un segundo O muy tarde tendrá su castigo por intruso A lo mejor ese no fue el problema A lo mejor tú nunca me quisiste A lo mejor buscabas un pretexto para irte A lo mejor tus besos eran falsos Y ni buscabas el placer de un rato Por eso ya no te buscabas un pretexto para irte No tiene caso Ya no te buscaré Ya no te buscaré Estuvo bueno de pedir perdón Se agotaron mis argumentos No tengo más opción No tengo más opción Que desprenderme de tu cuerpo Y del aroma que dejaste en mí Ya no te buscaré Me iré lejos de ti Ya no te rogaré Perdí mi tiempo al querer volver Se agotaron mis energías No te hice entender Que si me equivoqué es cierto Pero es algo muy normal Y un error tal vez Fue tu pretexto perfecto para separarte de mí A lo mejor ese no fue el problema A lo mejor tú nunca me quisiste A lo mejor buscabas un pretexto para irte A lo mejor tus besos eran falsos Y en mí buscabas el placer de un rato Por eso ya no te buscaré No tiene caso Ya no te buscaré No tiene caso A lo mejor ese no fue el problema A lo mejor tú nunca me quisiste A lo mejor buscabas un pretexto para irte A lo mejor tus besos eran falsos A lo mejor buscabas el placer de un rato Por eso ya no te buscaré No tiene caso Ya no te buscaré ¡Qué lindo! Siempre te esperaba aquí en mi pecho Toda cubierta de besos noche a noche sin parar Tu amor no lo cambio por ninguna Tu cariño, tu ternura y todo lo que me das Haces que me suba y va que todo Al besar tus labios me emociono Mi cuerpo se enciende y hasta me dan ganas de gritar Que te quiero a morir, que sin ti nada soy Que me siento feliz al tenerte mi amor Que mi vida sin ti no lo pienses amor Pues estando a tu lado ya no existe dolor Que mi mundo no es gris porque tiene color El color de tu cuerpo, el color de tu amor Cuando estás a mi lado me pones a temblar Pues besarte los labios es la entrega total El tenerte conmigo Es viajar sin final Haces que me suba y va que todo Al besar tus labios me emociono Mi cuerpo se enciende y hasta me dan ganas de gritar Que te quiero a morir, que sin ti nada soy Que me siento feliz al tenerte mi amor Que mi vida sin ti no lo pienses amor Pues estando a tu lado ya no existe dolor Que mi mundo no es gris porque tiene color El color de tu cuerpo, el color de tu amor Cuando estás a mi lado me pones a temblar Pues besarte los labios es la entrega total El tenerte conmigo Es viajar sin final ¡Suscríbete al canal! Mi cuerpo se enciende y hasta me dan ganas de gritar Que te quiero a morir, que sin ti nada soy Que me siento feliz al tenerte mi amor Que mi vida sin ti no lo pienses amor Pues estando a tu lado ya no existe dolor Que mi mundo no es gris porque tiene color El color de tu cuerpo, el color de tu amor Cuando estás a mi lado me pones a temblar Pues besarte los labios es la entrega total El tenerte conmigo Es viajar sin final ¡Suscríbete al canal! No sé por qué siento creer Que me falta algo Si debería estar bien Lo tengo todo a mi alrededor Incluyendo rasgo de un pasado amor Intentado a la fuerza llenar Y aunque quiera no puedo sacarlo Y olvidar tu recuerdo está aquí Tal parece inmortal frente a mi Tal parece inmortal frente a mi Como sanar un corazón que está herido Como borrarla si cantiste el amor Como allantarlo para que tuve fuerzas Como aliviar un corazón que lloró Quiero intentar mil veces Que duele nada Solo recuerdo que es parte de mi Quiero encontrar un resultado distinto Prometo que aprenderé a vivir sin ti 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 Y si algún día quieres regresar Espero en Dios que sea tarde ya Que haya otro rumbo en mis pensamientos Y llené otra dueña Este vacío inmenso Aparatajemusic.net He intentado a la fuerza llenar Y aunque quiera no puedo sacarlo Y olvidar tu recuerdo está aquí Tal parece inmortal frente a mi Como sanar un corazón que está herido Como borrar la cicatriz del amor Como allantarlo para que tuve fuerzas Como aliviar un corazón que lloró Ya lo intenta mil veces Que duele nada Solo recuerdo que es parte de mi Quiero encontrar un resultado distinto Prometo que aprenderé a vivir sin ti A vivir sin ti A vivir sin ti Como sanar un corazón que está herido Como borrar la cicatriz del amor Como allantarlo para que tuve fuerzas Como aliviar un corazón que lloró Ya lo intenta mil veces Que duele nada Solo recuerdo que eres parte de mi Quiero encontrar un resultado distinto Prometo que aprenderé a vivir sin ti 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 Todavía no he muerto Hoy me dejaste como un perro malherido Tirado en el suelo Hoy me levanté Y aquí estoy de pie Pero te agradezco cada lágrima que por ti un día derramé Y que irónico no sé, ya ves que gracias a ti por mi dolor Soy un hombre más fuerte y alcancé superarlo Porque ya te olvidé Mi amor por ti ya está muerto ¿Qué te puedo decir? He aprendido de ti como tú te olvidaste De mí Y de mi alma te arranqué Y tu amor tóxico lo fulminé Y de qué te valió tu orgullo y vanidad Es más alto que el túmbo le Gracias a Dios te olvidé Todo el dolor ya se fue ¡Vince por otro beso! ¡Vince por otro beso! Que ya no me amabas Aparatajemusic.net Y ser más honesta pero tu intención fue destrozarme el alma Hoy me levanté Y aquí estoy de pie Pero te agradezco cada lágrima que por ti un día derramé Y que irónico no sé, ya ves que gracias a ti por mi dolor Soy un hombre más fuerte y alcancé superarlo Porque ya te olvidé Mi amor por ti ya está muerto ¿Qué te puedo decir? He aprendido de ti como tú te olvidaste de mí Y de mi alma te arranqué Y tu amor tóxico lo fulminé Y de qué te valió tu orgullo y vanidad Es más alto que el túmbo le Y gracias a Dios te olvidé Todo el dolor ya se fue He aprendido de ti como tú te olvidaste de mí Aún recuerdo de tus besos el sabor Y de tus labios tantas palabras de amor Lindas para mí Recuerdo aquella noche inmensa llena de pasión Donde sin dudas me robaste el corazón Tu cuerpo, tu calor Recuerdo cuando me decías no te quiero perder Y que conmigo solo te sentías mujer Llena de placer Y tus caricias tiernas quemaban mi piel Con tu susurro me hacías enloquecer Tanto amor para qué Tanto amor para qué Si nuestra relación con un menos que unos segundos No pudimos rehacer Si en nuestras vidas ya puso el destino Tanto amor para qué Nos dimos tú y yo Si rumbo diferente Hoy tomamos los dos Tanto amor para qué Surgió del corazón Tú vives otro ambiente Yo vivo otra emoción El cuerpo es diferente Conociendo otra gente En brazos de otro amor Estupidísimo otra vez Recuerdo cuando me decías no te quiero perder Y que conmigo solo te sentías mujer Y que conmigo solo te sentías mujer Llena de placer Y tus caricias tiernas quemaban mi piel Con tu susurro me hacías enloquecer Tanto amor para qué Tanto amor para qué Si nuestra relación con un menos que unos segundos No pudimos rehacer Si en nuestras vidas ya puso el destino Tanto amor para qué Nos dimos tú y yo Si rumbo diferente Hoy tomamos los dos Tanto amor para qué Surgió del corazón Tú vives otro ambiente Yo vivo otra emoción En cuerpos diferentes Conociendo otra gente En brazos de otro amor Tanto amor Tanto amor que nos dimos tú y yo En poco tiempo demasiado Pero el destino nos separó Tanto amor Tanto amor que nos dimos tú y yo